Ok, ¿y qué pasa con el estante 90%? El estante 90%, ellos tienen el perfil, vamos a poner la capacidad financiera, pero tal vez no están necesitando cambiar su auto ahora, tal vez creen que un Kia Picanto no es el auto que ellos necesitan para ellos. Esos son dos contextos que están en esas otras personas. Muchos creen que no es para ellos un Kia Picanto, como también otros no están en el momento de cambiar sus vehículos. Eso es como está dividido en el caso de Kia Picanto, pero pasa también en cualquier audiencia, en cualquier audiencia de cualquier producto, servicio o solución. Ok, decisión de compra. ¿Y cómo se dividen esas dos etapas? ¿Cómo están compuestas? Creo que sería bueno explicar mejor eso. Ok. Pensando en esto, tenemos una audiencia en potencial. Todo negocio tiene un mercado, nosotros le llamamos una audiencia. Bueno, esos 10% están divididos entre 3% comprando ahora y 7% dispuestos a oír una propuesta comercial. Vuelvo a repetir, de esos 10%, 3% están comprando ahora y 7% están dispuestos a oír una propuesta comercial. O sea, vamos a dar un ejemplo. Un Kia Picanto, la empresa que acá en Paraguay vende Kia Picanto. Hay un montón de gente, Andrés, un montón de gente que tiene la capacidad financiera para comprar un Kia Picanto, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? No todos están en el momento de necesitar un Kia Picanto, no todos están buscando por un Kia Picanto. Entonces, de la total audiencia de una empresa, 7% están dispuestos a oír una propuesta comercial y 3% están realmente ahora buscando, tienen la capacidad financiera y están expresando la necesidad de comprar un Kia Picanto, Andrés. ¡Gracias!